Hola que tal amigos, bienvenidos a Pelotazo en la Cara Aquí te enterarás noticias deportivas de Barcelona Y también un poquito de nuestra Tricolor Te invito a que te suscribas, compartes con tus amigos y con tus amigas Que de verdad esto me ayudaría mucho El fútbol me ha dado mucho Y ahora me da la oportunidad de crecer y soñar en gran rato Y de poder jugar en el Coloso Cuando pisé el estallo por primera vez, me impactó Ver su hinchada, escuchar sus canciones a la sur oscura Ya quiero salir de ese túnel y vibrar con ustedes Gracias ídolo por ese sueño cumplido Es un sueño Y ahora con orgullo puedo decir Barcelona somos todos Más Brian Oyola Bien entonces como acabamos de observar Brian Oyola es nuevo refuerzo Nuevo fichaje de Barcelona para esta temporada 1024 El último fichaje Por las próximas 3 temporadas Donde adquiere el 80% del pase de Brian Oyola Mencionar que también en la temporada pasada Tuvo en el podio de los mejores extranjeros de la Liga Pro En el once ideal de muchos Un jugador de todo el frente de ataque Con la llegada de Oyola Con la llegada del central Esperando que Rojas se recupere Y con lo que ya vimos de este Barcelona No me vengan a decir que hoy Este equipo no está como para pelear una Copa Libertadores No sé si el título No sé si el título No sé si el título Pero yo espero Pelear la Copa Libertadores Pero espero que este equipo Por lo menos repita Hoy el entrenador Le consultaron lo mismo Y dijo Nosotros lo primero Es que tenemos que Nosotros lo más importante Es pasar a la fase de grupo Y viene 16 Y dice pelear Libertadores Pero claro ¿No se va a poner la soga al cuello Diciendo no Con este equipo Estamos por el campeonato de Libertadores? Obviamente no se va a lanzar Esa responsabilidad Pero creo que Desde mi punto de vista Si le podemos exigir Yo te iba a decir una cosa A este Barcelona Que está mucho más reforzado Que el año pasado Que ha hecho una fuerte inversión Si está como para pelear Para pelear Yo te voy a decir una cosa Yo iba a decir Mira que en la línea de Gisela Yo iba a decir El López no se puede quejar Tiene un central nuevo Tiene laterales De todos los colores y formas ¿Qué le hace falta a Barcelona? Tiene volantes centrales Tiene extremos de juego Extremos verticales Tiene dos vingantes Tiene todo López Ahora, ahora, ahora Esa exigencia Por supuesto que es casa adentro Con un título Es pasar la fase de grupo El Bernardo Pero acá viene Gisela Y el titular Y acá a Máfer De Flores Y a las redes Gisela Buendía dice Que Barcelona Está para ganar La Copa Libertadores Y que hay que exigirle Que pelee la Copa Libertadores Con este equipo Me parece que es un equipo Que está para pelear La Copa Libertadores O sea, para pelear el título Te quiero ayudar Pelear, pelear, pelear Sí, pelear el título No, no, no Entonces, dígame, señor Machado ¿Qué falta en Barcelona? Para que pensemos a decir El discurso De que ahora sí Es un equipo para competir Perdón a los River Fluminense Palmeiras Palmeiras Perdón a todos Dígame qué le hace falta Eso Yo te respondo Los 50, 60, 70 millones Que tienen el resto Es el equipo ecuatoriano Que más veces En los últimos años Ha llegado a instancias Importantes De una Libertadores Y yo estoy completamente De acuerdo contigo En que es un equipo Muy completo Que es un equipo Que hoy creo Puede pelear Cosas importantes Desde la estructura Y los perfiles Ahora El mote de ir A exigirle Porque aparte Lo que tú dices Es exigirle Pelear la Copa Libertadores No hay ningún equipo Que no sea Brasileño o Argentino A quien tengas Que exigirle Ganar la Copa Libertadores Hoy Bien Pasemos con más novedades Y atentos Ya parece tener fin Toda esta novela Que tiene Jonathan Bowman En Barcelona Ya que tiene ofertas Pero aún no se decida Que equipo irse Ya que al parecer Barcelona ya tendría Equipo para Jonathan Bowman Pero él Supuestamente No se decida Que equipo irse Ahora Lo que se sabe Es que según información Es que son ofertas Del exterior Que lo quieren A Jonathan Bowman Equipos del extranjero Lo quieren a Bowman Pero no se decide Jonathan Bowman Van aún A qué equipo irse Pero bueno Esperemos que pasará En las próximas horas Adicional una noticia De última hora Es que Joao Rojas Y Brian Oyola Concentrarán En el partido De mañana Ante el Independiente Del Valle Que podría debutar Brian Oyola Ahora estas serían Las tres razones Por las que Diego López Banquearía El Quito Díaz Por Brian Oyola Mencionar Que Diego López Ahora tiene en sus manos Definir Qué jugadores Integrarán El once titular De Barcelona Donde Brian Oyola Estaría listo Para ser elegido Por encima Del Quito Díaz Damián El Quito Díaz Por las tres Simple razones Que lo perfilarán A ser el elemento Que necesita Barcelona En estos momentos La primera razón Es que sería La dinámica Que le daría Al plantel Permitiéndole Que la transición Que tenga En el medio campo A ataque Sea mucho más veloz Y menos Prescindible Por el equipo rival Algo que Diego López Ya le está dando A otro motivo También sería El remate De media distancia Y de larga distancia Que tiene Brian Oyola Característica Que perdió El Quito Díaz Mencionemos Y que el nuevo refuerzo El nuevo jugador De Barcelona Tiene como una De sus armas Principal Mencionemos también Que podría destrabar Esos partidos Importantes Y apretados Como el partido Que vamos a tener Mañana Contra Independiente El Valle Que mencionemos también Que vamos a tener Un árbitro muy polémico Que la verdad No me gusta Pero es para nada Porque en el ámbito Internacional No lo ven como Bueno ojo Este árbitro Hasta dicen Otras cosas Por ahí Pero aquí En el ámbito Interno De la Liga Pro Lo ponen como El mejor árbitro De la Liga Pro Es algo que Como que A uno lo deja Sin palabras Lo pone como tonto No entiendes Algo confuso Pero bueno Ahora sumando más A Brian Oyola Es que una razón más Sería la forma física Porque recordemos Que Brian Oyola Es mucho más joven Que el Quito Díaz Porque también Hay que recordar Y ser sincero Que Damián El Quito Díaz Ya no es el mismo Jugador de hace De hace años atrás Ya no es el mismo Damián Díaz Del año 2012 Que hasta incluso Se mandaba chilena Ya ahorita Hay que reconocerlo Que Damián Díaz Es un buen jugador Y estamos todos Agradecidos Ha hecho muchas cosas Grandes por Barcelona Es un buen jugador Pero la verdad Los años no pasan Es en vano Pues ahorita Damián El Quito Díaz Ya no es igual Ya no te aguanta La verdad Un partido completo Damián El Quito Díaz Por eso mismo Brian Oyola Ser mucho más joven Que Damián Díaz Podría jugar Sin problemas Todo el partido Y ser el motor El verdadero conductor De Barcelona Que necesita En estos momentos Que contando también Con los jugadores Como Adonis Preciado Y Anel Coroso Los convertirá En un equipo rápido E incluso En condición de visitante Podríamos jugar Al contragolpe De una mejor forma De una mejor manera Más contundente Y sumando también Que se puede Que él puede jugar En cualquier posición ofensiva Del medio campo Y hasta de media punta También Yo también tengo fe De que este año Voy a Voy a saltar Voy a Voy a Voy a dar alegría A la institución A Barcelona Como un equipo grande Y a la hechada Porque yo tengo La apresionación Y el interno mío El interior mío Que yo tengo fe De que esto recién empieza Y voy a dar Muchas alegrías A muchas de las personas Que confían En mí Y siempre ponerle Adiós adelante Porque él es que Por él Por el propósito De él Por ahí Yo estoy aquí Y bueno Y bueno familia Barcelonaista Muchísimas gracias Por haberme apoyado Viendo este video Espero que les haya gustado Mucho esta información Por favor no te ganses De seguirme apoyando Comparte con tus amigos Con tus amigas Un grandísimo abrazo A la distancia Como siempre Y nos vemos En el Prr Un próximo video Vamos Mi Barcelona ¡CORONA! 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 ¡CORONA!